A las tres de la mañana sonó el teléfono. Era la comunidad de Guayaquil contándonos que había habido un terremoto muy fuerte que les habían llamado de Playa Prieta, que el edificio del colegio se había derrumbado con las hermanas dentro. Lo que primero me vino a la cabeza es que tengo que despertar a todas las hermanas para ponernos a rezar. Al día siguiente, primero llegó una noticia de que ya estaban todas fuera. Pero luego ya en otra siguiente llamada dijeron que no, que no eran todas las hermanas, eran tres hermanas y dos chicas. Faltaban cinco chicas y la van a creer. Cuando ya la única hermana que quedó fue la hermana Claire, le dije no la van a encontrar viva. Porque se notaba que ya estaba preparada, que ya su corazón ya no estaba en las cosas de aquí, estaba muy por encima. Te vienen los recuerdos de cuando vino, de su evolución dentro de la comunidad, del noviciado, del paso por las comunidades. Son un montón de recuerdos los que te vienen. Desde que yo conocí a la hermana Claire, siempre me impresionó la claridad con la que ella oía la voz de Dios y también la prontitud y la docilidad con la que ella respondía. No podía hacer las cosas a medias. Cuando ella hacía algo, lo hacía a tope. Lo hacía con todas sus ganas y no se guardaba nada. La hermana Claire, para mí, cuando la veía hacer las cosas, era o todo o nada. Solemos tener en el hogar de la madre lo que llamamos el encuentro de Semana Santa. Nos reuníamos aquel año en Priego España y venía un grupito también de chicas jóvenes de Irlanda, entre las cuales venía Claire Crockett, una chica muy vivaracha, muy vital y muy segura de sí misma. Bulliciosa, muy bullanguera, le gustaba hacer reír, pero no le gustaba nada pensar. Y me asomé a la ventana y vi a Claire Crockett allí tumbada, tomando el sol, ni hacía calor. Pero sí recuerdo que no era auténtica la imagen de superficialidad que ella podía dar en un principio, sino que verdaderamente había una persona que se rendía ante la verdad. Cada vez que hablaba al padre estaba como una esponja, estaba escuchando realmente. Y Viernes Santo, era Viernes Santo y alguien me decía, hoy Claire tienes que entrar en la iglesia, o sea, hoy esto es muy fuerte y no sé qué. Entonces yo entré en la iglesia y estaba sentada en los bancos de detrás y en plan súper, o sea, paso de todo, ¿no? Y yo veía como la gente se ponían en filas para ir a besar una cruz que tenían ahí delante. Entonces yo también me he puesto ahí en la fila, con las manos en el bolsillo, yo no estaba pensando en la pasión del Señor ni nada, estaba pensando, ¿a qué hora acaba esto? ¿Para ir a besar una cruz? O sea, y me acuerdo cuando me tocaba a mí besar la cruz, y yo sentí dentro de mí en este momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí. Y como que Dios me mostraba que era Dios en la cruz, y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz, era con mi vida. Ya no valía hacer chistes, ni hacer un teatro bonito para consolarle, nada. O sea, nada de lo que yo podía hacer, podía consolarle solo dándole mi vida. Y yo no entendía lo que estaba pasando porque yo no tenía experiencias, o sea, de Dios. Era, puedo decir, la primera experiencia fuerte que he tenido, y me acuerdo volviendo al banco y empecé a llorar y llorar y llorar. Y yo, claro, tenía reputación de chula, entonces estar ahí llorando, digo, madre mía, me van a ver, pero no podía parar. Me acerqué a ella y le pregunté, ¿qué tal, Claire? Y me miraba y me repetía, él me ama y murió por mí. Y le pregunté, ¿pero estás bien? Y lo seguía repitiendo. Y ya le pregunté si quería hablar con el padre Rafael, y ella me dijo que sí. Pasamos a la Sagristía y allí entonces yo le pregunté y ella enseguida dijo que quería ser monja. Le dije, pero para ser una monja como estas tendrás que volver aquí. Pues yo vuelvo. Pero tenía un problema porque ella quería ser famosa también y dijo que podía ser monja famosa. Luego contó esto otra vez delante de todo el mundo. El día que hablábamos de vocaciones, y yo pensé, oh my God, yo tengo a vocación. Pero ahora quiero ser famosa. Un año atrás, yo pensé, yo quiero ser una monja también. Entonces yo decía a mí, yo voy a ser una monja famosa. Entonces yo no sé qué hacer conmigo ahora. Yo podría ser realmente famosa y ser realmente ríos. O sea, yo podría venir aquí y le preen a Dios que me hacía la decisión correcta. Gracias. Al principio ella luchó con sus dos vocaciones. Como tengo que ser una monja y tengo que ser famosa, la solución es ser una monja famosa. Pero cuando ya llevaba tiempo en este camino, la fama se iba haciendo cada vez menos importante. Y se eclipsó por su vocación a amar, vivir y proclamar la verdad. Al final solo le importaba eso. Acabamos allí, las dos juntas, en una peregrinación con el hogar de la madre. Me siento muy privilegiada, porque estuve allí en lo que yo creo que fue el golpe de luz en el camino de Claire. Y allí también recibía muchas gracias. Allí sentía mucho al Señor llamándome. El Señor me dijo, yo quiero que vives como ellas. O sea, sin palabras, pero yo entendía que yo tenía que vivir la vida de las hermanas. Que Él me estaba llamando a eso. Yo sabía que tenía que dar mi vida, pero ahora me estaba mostrando cómo lo tenía que dar, como las hermanas. Pobreza, castidad y obediencia. Ese golpe de luz le hizo comenzar a darse cuenta de que la vocación era algo dentro de ella que ella deseaba realmente, y que era el sentido de su vida. Recuerdo que una de las hermanas nos contaba cómo antes de ser monja, había salido con chicos y había hecho de todo. Y recuerdo que nos reíamos mucho, porque a Claire le gustaban los chicos y le gustaba beber y fumar. Y ella dijo, oh Dios mío, voy a tener que dejar todo eso. No sé si esto será tan fácil como yo pensaba. Fui a Irlanda otra vez, bebía mal, bebía en pecado mortal, bebía mucho, fumaba mucho, empezó fumando drogas. Seguía ahí con mis amigas, mi novio y tal, no, seguía igual, porque yo digo que no puedo cortar con todo ese. Sentía que no tenía la fuerza. Pero claro, no tenía la fuerza porque no he pedido al Señor para ayudarme y yo quería hacer todo yo, o sea, solo. Y en este año recibí dos gracias muy grandes que me hizo reaccionar. Una noche en una discoteca yo estaba a punto de vomitar, porque yo bebía tanto que no controlaba. Entonces, ¿qué pasó? Que siempre estaba en un estado bastante mal. Y una noche, ahí en el baño de una discoteca, yo sentí fuertemente la mirada del Señor. Y dentro de mí yo oía al Señor que decía, ¿por qué me sigues hiriendo? Y lo sentí tan fuerte, una persona mirándome, que yo estaba en un baño, había tres baños, yo estaba en el medio. Y yo pensaba que una amiga mía estaba en el otro baño, encima del váter, mirando si yo estaba bien o no. No, tan fuerte era este mirada. En las palabras del Señor, en una discoteca, ¿por qué me sigues hiriendo? Este año es cuando yo he hecho la película, no muy buena, entonces no digo siempre el nombre de la película. Mucha violencia, mucha agresión, que produce mucho odio. Entonces, cuando tenía 18 años, tenía este papel en la película, que después abría puertas para tener más papeles en otras cosas muy grandes. Tenía que ir a Inglaterra y te ponen en hoteles muy grandes, o sea, te pagan, vamos, dinero solo para que tú estás allí, vas a comer con gente famosa, con directores, da muchas posibilidades y todo esto. Entonces, yo me acuerdo una noche, yo estaba en el hotel y estaba sentada en la cama y estaba mirando mi horario para el día siguiente. Y me acuerdo mirándolo y pensando, vale, yo estoy aquí y tengo todo, o sea, de verdad, si alguien me mira, me dice, joder, qué suerte tiene, madre mía. Y yo sentía como que nada que yo podía tener, nada me podía llenar, ni éxito, ni fama, ni amor humano. Todo me parecía que llegaba a un límite, que no, o sea, que hay algo más. Yo sabía que el Señor me llamaba para ser suyo en las sierras del hogar de la madre, a darle mi vida para que otros lo pudieran conocer. Y yo estaba como, yo qué sé, poniendo otras cosas delante de él, ¿no? Entonces, esto pasó, estaba haciendo la película en marzo, febrero, algo así. Y yo sabía que cuando terminé el instituto ya iba yo a España a dar todo al Señor. Y yo sabía que cuando terminé el instituto ya iba yo a España.